¡Aplausos! 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 Descubrí Con tu actitud Que al fin le cuentas A mi nada me faltaba Más bien me sobrabas tú Y solamente Me sobrabas tú Chiquitita hermosa ¡Y viva México! Según tu boca me faltaba más volarte, cuando lo único que hice fue indicarme. Cual izquierda y detalle nunca era suficiente, por y más que quise nunca pude con la ser y te. Según tu boca nunca fui lo que esperaba, llegué a pensar que era yo quien se equivocaba. Por olvidarte en un osco como un torito me humillaba y tú te enteras con que algo me faltaba. Más descubrí con tu actitud que al fin le cuentas, a mí nada me faltaba, más bien me sobrabas tú.